muy bien empezamos con un vídeo más este en esta mañana estamos con cristian roma la chiqui y la yaqui pues nos reunimos aquí porque queríamos ver este que es lo que hace botas cuando ahorita que la mujer está en sus 40 días que no puede hacer nada algo así o no sé cómo está la cosa más que todos los días son fresa votos porque queremos ver qué lo que hace porque él dice mucha yo ahorita soy muy bien a ver si mantiene el link de la casa también entonces vamos a ir a ver a botas a ver qué está haciendo a ver si está durmiendo todavía porque ya están las 6 de la mañana también como saben va que los 40 días de dieta por la señora va y tiene que cumplirlos para que ella esté normal otra vez y entonces ya uno de hombre la hace como mujer porque tiene que hacer los oficios tiene que darle comida al niño y la comida de ella también muchos que tienen dinero si ellos vienen y pagan para que le dan todos los oficios así es uno tiene que hacer hacer la masa y todo eso bueno entonces ya vamos a ir a sorprender al botas entonces mira pues ahorita vamos a pausar el video así es y adelante cuando estemos allá llegando le vamos a grabar a ver si ya está durmiendo que está haciendo más que todo lo tenemos que grabar de sorpresa para que ustedes vean que es lo que hace el botas así que nos vemos ahorita por allá el botas por allá pueden ver que si son las 6 de la mañana que atrás está el puro sereno ni se ve bien se ve algo como blanco se ve bueno entonces vamos a ir a la casa del botas vamos a ver qué está haciendo este botas por ahí en su casa entonces ya hemos llegado a la casa del botas aquí está el cristian si andamos así porque andamos con frío hay frío la roma, la jackelin y la chiqui que está por ahí entonces vamos a ir a ver que estas botas aquí las queramos llegar despacio pero tal vez ya nos escuchó ah si uno tiene chucha por aquí viene por aquí viene por aquí viene aguantada, aguantada ahí se va cuchillo shhh shhh ay ya cae ya cae 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 Por eso dice que parece mujer Es lo que no hemos sabido todavía Ahí está el botas, como poniendo la casa Acercate más un poquito para ver cómo está lo haciendo Lavando ropa, lo habíamos encontrado, sería más divertido Ay, el odioso absurdo ¿Cá hay botas? Estaba haciendo los quehaceres de la mujer ¿Y qué onda le va a tener que dar hasta de mamar al nene? Después de la barrera, lavar mi ropa y ahí no más De ahí ya no hago más porque la mujer Fiega sus cositas, naranja Están muriendo ya Todo seco De verdad Mira cómo, cómo van las plantitas todos muriendo ¿Qué es eso? Apazote, no, apazote no es... Albahaca 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 es... Eso es como para remedio Es remedio más que todo Esa es albahaca, esa papayita Es que allá sembramos papayas, mira cómo están las papayas ¿Qué es eso? ¿Tiene buena papaya? ¿Dónde están? ¡Ah! Es papayita de ahí, eh? Estamos catorce, maldito De poco en poco los dejes cortando ¿Por qué vos? Porque como ya de tanto ya no va Entonces sembramos otro Hasta los bañiles están echando putas, ¿eh? Otro poco para allá, mané Ajá Parece, ¿cómo se llama? Parece que... Está mejor que los de la papayera ¿Vos te quieres comprar otro par de vlogs, pa? Ahí ahorro un poquito Aquí a veces no estaba hace poquito Ahorita ya van gastando algo Ah, sí Aquella vez que venimos a grabar el primer video No tenía ese vlog Hasta ahorita ya lo tiene La arena, ¿sí? Ah, ya Ah, no Un poquito más Un poquito más Como 150 euros Está bueno ¡Gracias a Dios! Para continuar la casa Sí, porque ahí poco a poco voy comprando Pero... ¿Y usted qué? ¿Ah? No, hoy sí Hoy sí solo venimos a ver al Botas Qué es lo que estaba haciendo Y te he dicho que no me encontraron lavando ropa O bañándose No, yo... No, yo... No, yo no me baño hasta mañana No, no un día sí, un día no Es la señora la que tiene que ir a la dieta Él solo los sábados se baña Pero como hoy el domingo Ayer le tocó bañar Sí Sí, bueno No, pues... Yo después de que barra Me voy a lavar mi ropa Ajá Después me pongo ahí Cuando riego esas matas Se me da un poquito más de tiempo después ¿Vos después de barrer qué haces? Agarro para la chava Ah, para lavar mi ropa Amigo, esta ropa ahí está Sí, yo día a día lavo ¿Anda a lavar mi ropa? Ajá Yo la lavo mi ropa Sí, ahorita justamente voy a ir ¿Qué más le falta barrer aquí? Ya nada Ya nada terminó Ya después terminé aquí Si eres rascando hormigas andadas Rascando hormigas andadas Es porque yo no veo que hay barrer Yo puedo barrer bien, bien Si yo barro me da excelente Vuelve a caer Sí, vuelve a caer Y no queda Y se me va más tiempo a mí Yo tengo que ir a chambear también No, no, no Solo para que no se vea abandonado Solo para que no se vea que Ah, déjale agua Déjale agua Ajá Porque si no tu esposa va a terminar decepcionada Allá botaron todas las florecitas que tenía Y había bonitas flores ahí Todas Todas Solo flor de muerto allá No sabores, hay ruda también Nosotros somos ruda Ah, sí Esa flor de muerto le llaman Esa flor de muerto El olor y la calidad Esa flor de muerto es remedio Es remedio Esta flor de muerto, la ruda, todo eso Esto sirve para embolsar las lombrices Ajá Si no Si no que me ayuden A para echarle agua Ah, sí Yo lo voy a echarle Vamos a echarle agua Yo voy a lavar También No, la curiosidad mejor es ver como botas lavas Aunque yo también lavo Pero solo mi calcón Ahí te vas a ver botas que laves Aquí está un poco de mezcla Que se va a utilizar Para pegar bloc O para fundir Creo que es para fundir Vamos a ver De veras Ah, hay otra Ah Aquí la barbota manchada Aquí la barbota Ah Aquí la barbota Vamos a ver la cosa Una botas Mira, esto es suave Vamos a ver Mmm, con que así va la casaca Vamos a ver 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 Ahí, ahí No me caí Ya me caí Ya con el sapo ahí Este al parecer está Van fundiendo las Las Ubers Con que así están las cosas Y toda la fundición Aquí la mezcla que vimos allá es para fundir creo Y ahí están las varillas que se van a utilizar Ahí está Todavía recuerdo la última vez que trabajé en construcción En los bañiles voy a echar punta a una Dale y dale y dale Va a mezclar y va a mezclar y va a mezclar Yo como soy el ayudante Yo tengo que cargar todo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿En este caso si no te puedo ayudar? Mucha mía como que cuando no hay lavadora Oye En este caso no le puedo ayudar porque me da cosas como que lavar su ropa de bota Ah no, mi ley Ah no, nadie Lavar el calzoncillo como que es mala onda Es como que bota de bota y lavaba mi calzoncillo Allá en la capital yo cuando viví ocho meses Yo tenía que lavar la ropa de aquel una semana Y aquel tenía que lavar mi ropa una semana Allá teníamos confiando Y mira hoy yo tenía que lavar siete o ocho pantalones Eran como hermanos de leche que le dicen Ah Eran hermanos de leche Ah cuando le decían Dejo cuatro que yo alquilábamos los dos juntos ahí Por no pagarnos mucho Por ejemplo nos cobraban 500, 250 cada uno Y solo uno lo siente bastante Si aprendí a lavar bien mi ropa Hay que de que la pueden lavar bien sin boca Y hay que de que si Porque la ropa hay que saberla lavar Más solo de echarle agua y agua Hay que desplegarla un poco para que se le vaya el resultado Si no, no se le va No se le va Ajá Y como Alei no se Cuando es ropa está Allá tenemos a la Jackie y a Cristian Que están echando agua a las florecitas Este Por allá están Eso Ah Y suavitéteres ahí Y suavitéteres ahí Y suavitéle este Para que agarre el olorcito Vamos No es que suave como el amor de mamá Es suave como el amor de mamá Es que de nada No se comienza Se comienza Se comienza ¿Ayer? Si Si no Si no Cuando no animó Si se va Pero cuando Yo sé que mi ropa solo con rinzo a lo mucho ¿Ah? Mi ropa a lo mucho llegan a lavarlo con rinzo nada más ¿Y por qué? Rinzo jabón Porque si Por lo más económico Ah no Pero si no tienes el tabón que tenía a mi bolsa Y le eché De ahí para allá Fue pura Ni jabón ni hecho Una vez le echamos Downy Una cosa que llaman Downy Ese olor No me gusta No Me revolvía la panza No tenés idea No sé que muchos van a decir ¿Por qué no le ayudan a las botas? La verdad que Después hay otras cosas pero no Así A lavarle sus calzoncillos Pero no Lo que pasa es que Este Le había lavado la ropa Y si no le dejo limpio ¿Qué? El bote va a reclamar ¿Vos mirá mi ropa? Le daste jabón Bueno entonces Hasta aquí llegó el video Esto De la De ayudando al bote Ayudando Va viendo Como hace botas Para cuando su mujer está así Que no puede hacer nada Ya están fundiendo Ahí pudieron observar Así que Gracias por vernos Y nos vemos amigos Hasta la próxima A ver que día Venimos a molestar Bote otra vez Adiós Y nos vemos 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 Y nos vemos